Buenos días, hoy en la cápsula estamos celebrando el día internacional del cepillo y tengo que confesar que esta cápsula me encantó, tanta historia, tanta trayectoria, incluso yo recordé memorables momentos junto a mi hermana cuando en cualquier trayecto nuestro juego preferido era jugar cepillo. Bueno, el Volkswagen tipo 1 escarabajo cepillo como comúnmente le llamamos aquí en República Dominicana fue ideado en el año 1934 por Adolfo Hitler quien quería proveer al pueblo alemán de un automóvil económico simple y confiable y comisionó al ingeniero Ferdinand Porsche quien realizó los planos y el diseño original del vehículo al que Hitler llamó el carro del pueblo o Volkswagen. El auto debía ser de mecánica simple y capaz de transportar a dos adultos y tres niños cómodamente a velocidades de hasta 62 millas por hora sobre la creciente red de autopistas alemanas. El auto conocido en ese entonces como su nombre oficial Volkswagen tipo 1 había sido el fruto de la idea del dictador alemán Adolfo Hitler quien lo pulió modernizando los faros delanteros traseros y añadiendo una varilla lateral que le daba un aire mucho más deportivo. Porsche quien se vio obligado a renunciar a su ciudadanía checa y adoptar la alemana para poder ser referido como el gran ingeniero alemán. Con este diseño este auto se convirtió en un ícono y en un fenómeno cultural como ningún otro automóvil antes o después de él. Se expandió por todo lo largo y ancho del planeta vendiéndose en muchísimos países y fabricándose en lugares como Irlanda, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Bélgica, Australia, Filipinas, México y Brasil siendo estos dos últimos donde el modelo se prolongaría por mucho más tiempo y con unas cifras millonarias en lo que a unidades producidas se refiere. Técnicamente Volkswagen tipo 1 era un automóvil de bajo costo producido por el fabricante alemán Volkswagen entre 1938 y 1978 en Alemania. Ha sido el automóvil con el tiempo mayor de producción en la historia y fue el primer automóvil de la marca y se construyeron y vendieron más de 21 unidades a nivel mundial. República Dominicana también tiene una tradición en cuanto al cepillo pues en los años 90 se comenzaron a formar algunos clubes como el BW Tren formado por jóvenes entusiastas como Eduardo Citrón, Manuel Pérez, Fadil Gómez, Omar Tavares y Alexis Ramírez entre otros. En el año 2008 por idea de Carl Vladimir Peña, miembro del Santo Domingo Volki Club en conjunto con el Quisqueya Volki Club y con el apoyo del Volki Club, Cibao se organizó el primer mundial de cepillo en República Dominicana y este año las actividades continúan con una actividad ciertamente histórica que será celebrada por dos días consecutivos y tendrá como sede la ciudad de Villa Altagracia. Esta actividad culminará el 24 de junio con una extensa caravana por toda la ciudad y una exhibición de esos memorables modelos que todavía existen aquí en República Dominicana. Así que es una actividad familiar, si tienes la oportunidad de disfrutar junto a tus hijos sería excelente para continuar preservando esta cultura del cepillo. Le quiero dar las gracias a la señora Lizy Pereira quien me proporcionó información e imágenes importantes para esta cápsula. Muchas gracias, soy Michelle Pineda y nos vemos en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!